Yo soy de esos que flotan en cualquier canción Yo soy de esos que flotan en cualquier canción Prepárate para un poco de diversión Cuando llega TNT hay una explosión Tú sabes quiénes son, tú sabes qué son Yo soy de esos que flotan en cualquier canción Prepárate para un poco de diversión Cuando llega TNT hay una explosión Tú sabes quiénes son, tú sabes qué son Yo soy de los que se unen a la bola para hacer más bola de locos y locas Les encanta el desmadre como a mis compadres Que flotando, rebotando en los gris no hay quien los pare Así que entra en mi viaje, señorita póngase salvaje Sin prejuicios cuando llego tumbado o de traje El desmadre yo lo traje Si no toma o no fuma, agüita natural le traje Pa' que cuando esté flotando la presión no le suba ni le baje Por el bochorno del calor que me causas tú mi amor Cuando se rosa tu piel con mi pantalón se siente mejor Cuando ya estás mojada, me lo dice tu mirada No le pegues a la despistada, mejor actúa como si nada Si eres niña de casa o casada o de rancho Únete al relajo, dale para abajo Y flota conmigo, siente el ritmo Flota conmigo, siente el ritmo Flota conmigo, siente el ritmo Yo soy de esos que flotan en cualquier canción Prepárate para un poco de diversión Cuando llega TNT hay una explosión Tú sabes quiénes son, tú sabes qué doy Besos que flotan en cualquier canción Prepárate para un poco de diversión Cuando llega TNT hay una explosión Con mi beat escupo un flow y estoy humor De miles de flow soy el creador Por lo tanto soy su dios, está comprobado Sabino técnicas, abreviado Es TNT, es mi estimado Domino tempos acelerados Cabalgo beats encabronados Como un toro y sigo arriba Los odiosos tienen envidia De reojo me mira ¿Por qué no flotan como yo? Se salva vidas Ahora viene uno de los que flotan Quieres aprender Toma notas Esto es un hit número uno Alcanzar mi nivel Tiro duro Compras mi disco seguro Sonando los bajos y los agudos Con mi sonido los estimulo Abotar los hombros a cubrir el culo Tomando tequila sin jugo ¿Quién soy? Tu verdugo Verdad de sus focos Sienta pocos Sobre el beat Mi flujo Es como un ya de reloj Cinco estrellas en el mar Como un poeta Al despegar Es mi flow de los que arde Y es tu verdad Yo soy de los que explotan Yo, yo, yo soy Esos que flotan en cualquier canción Prepárate para un poco de diversión Cuando llega TNT hay una explosión Tu sabes quien estoy Tu sabes que yo Soy de los que flotan en cualquier canción Prepárate para un poco de diversión Ven conmigo Es una explosión TNT en acción